amigos y amigas me da gusto estar nuevamente con ustedes vamos a ir a la información muy rápidamente pero antes que empecemos te invito a que te suscribas a este canal que le des manita arriba actives la campanita y lo más importante comparte el vídeo porque eso ayuda a que muchos mexicanos estén bien enterados de lo que está pasando con nuestro país vamos a ir rápidamente a la información vamos a ir a la gira de trabajo que hizo el presidente lópez obrador por el sureste de méxico y también vamos a pasar un vídeo de cómo los militares se trasladan hasta el sureste para hacer dos tramos del tren maya y vamos a pasar el mensaje que le da a los militares y al pueblo de méxico sobre esta gran obra y vamos a ir a este vídeo de donde el presidente lópez obrador habla de los ambientalistas hay que recordar que fueron pagados por los empresarios y están haciendo una campaña en contra del tren maya vamos a ver qué dijo el presidente sobre todo esto que estamos hablando o fox a cinco minutos del actual aeropuerto de cancún vendió fonatur a siete pesos el metro cuadrado trescientas hectáreas de manglares sí o no quién dijo algo ni lo que vale un metro de esta alfombra son unos falsarios entonces no van a prosperar porque el pueblo es mucha pieza y ellos piensan que es el tiempo de antes a ver convocamos a diez artistas famosos y decimos de que se está destruyendo la selva y no al tren maya y ya con eso este paramos la obra y si eso lo este apoyamos en campañas de medios de información de la mayoría de los medios conservadores ahora sí vamos a ver cómo los militares se trasladan a esos dos tramos del tren maya y también vamos a ver cómo el presidente les da un mensaje a ellos y al pueblo de méxico vamos a ir al vídeo vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Y agradecerles por su voluntad de trabajo, su responsabilidad, su profesionalismo. Ustedes saben que esta obra obra que terminaron en Santa Lucía, los aeropuertos peligrantes son beneficio de nuestro pueblo, de nuestro querido México. No se trata de obras con fines de lucro. Son obras verdaderamente públicas de beneficio de todos los pescados. y que buscamos con la construcción del Tren Maya que esos turistas que llegan de las playas, de las bellezas, del Caribe, del Asunto riqueza, puedan introducirse para el territorio y puedan crearse más tiempo y poder disfrutar de una riqueza extraordinaria que tenemos los mexicanos. La riqueza arqueológica, los vestigios de las grandes civilizaciones, de las grandes culturas que borraron Mesoamérica, esta región del país. Pero así como que el amor pues es el tigre que reforma la riqueza desna y chicheliza y chicheliza y turun. Entonces el tren va a pasar por todos ciudadanos del país. son en total desde Palenque hasta Cancú y de Cancú a Tulu a Bacará a Chucil a Scarce en total 1500 millones de vidas verdes. Hay cinco empresas trabajando en cinco tramos y ustedes van a construir dos parámetros. Es feliz el incidente. Están financiando estas obras con un presupuesto público. Porque no permitimos la corrupción que el presupuesto rinde cuando se maneja como publicidad. se no sólo para impulsar turismo no sólo para impulsar el desarrollo para que haya trabajo para que tengan unidades y se garantice en el futuro que nunca falten las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas que van al retiro. No sólo eso. También para que cuiden y defiendan estas obras que se hacen con dinero del presupuesto sin deuda. Muchas gracias a todas a todos. Ustedes voy a estar viniendo no tan seguido para que no se depresionen tanto. pero ya saben que tenemos que terminar en diciembre del año próximo. Porque está la gente quiere la gente